Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola familia, estoy mandando un mensaje de Año Nuevo desde Mar del Plata. Les deseo que pasen un feliz Año Nuevo. Alfredo, Pipo. Hey guys, es mi Año Nuevo. Happy New Year! Happy New Year! Hola chicas, las amo. Mi deseo para este 2016 es poder volver a verlo. Family is the most important. Feliz Año Nuevo para todos. Y espero me vernos pronto. In Holland, we say, ¡Gullukgeno ya! ¡Gullukgeno ya! Por supuesto, sería muy lindo tenerlos a todos a mi lado. Que lo pasen en familia, lo pasen bien y todos los deseos se les cumplan a todos. Los gordo con todo mi corazón y los extraño mucho más. ¡Gullukgeno ya! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video